se necesita ahora más que nunca templos de amor y humanidad que desaten todo lo que hay en el hombre generoso vuelven las palabras de martí a colmar corazones cuando se les recuerda con honor y amor en una fecha en la que 68 años atrás un grupo de jóvenes de su tiempo impidieron que muriera su impronta en el año de su centenario hoy son otros jóvenes quienes le cantan con la misma hidalguía de aquellos que hicieron retumbar la mañana de la santa ana artistas e instructores de arte de la brigada josé martí la hs artes escénicas la unidad de conjunto con el movimiento juvenil martiano y la ujc protagonizaron esta vigilia martiana hasta el amanecer del 26 de julio en bayamo lugar escogido por la generación del centenario para el asalto simultáneo del cuartel carlos manuel de céspedes y el moncada a tu patria agredida desde otra nación defiende el hermano no con odio ni violencia hazlo con amor de la rebeldía a la esperanza estos artistas repasaron la historia y la vida de esta isla del caribe que martín nos inculcará a amar y a defender de él aprendimos tiene que haber una paz con justicia con dignidad con decoro y con respeto de ese gran más se llamaría reyes casas del sistema informativo de la televisión cubana